¡Hola, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis aquí? Estamos contando el capítulo de esta patética serie. Y bueno, vámonos para empezar. Vámonos, porque el otro día tardamos un montón. Vámonos por aquí. Y vamos directamente... Ahora con este escudo ya podemos atravesar la parte esta de por acá. ¿Vale? Pero no sin antes... No sin antes... Coger el cofre que nos falta aquí. ¿Vale? Nos falta aquí un cofre que... ¿Qué coño era? Me cago y no he vuelto solo para esto. Gente, gente, me han engañado, me han estafado, gente. Dicho esto, vamos a usar la ocarina para no perder mucho tiempo. Vamos a coger la maldita caracola. Que ahora ya sabemos cómo se coge. Es que las cosas nuevas a mi estas... No, no. Supongo que habrá alguien que te diga esto, vaya. Pero nosotros no hemos hablado con ese alguien. Ahí estamos. ¿Y aquí qué? ¿Aquí puedo tirar otra? Aquí no va a pasar nada, pero yo lo intento. Nada, esa se ha ido al infinito y más allá y ya. Ahí estamos. Y nos vamos a la dungeon del final. A la dungeon 8. ¿Qué es eso? Buah, que ratas están las manzanas. Ya se matan a esos clonibios como cuatro veces hoy. Efectivamente. Y a esa le he tirado 300 veces también. Ahí estamos. Vamos por acá. Ole. Por aquí bien. Y ya subimos. Y tiramos ya para acá. A ver si ahora subo por donde es. ¿Y no por donde no es? Era por aquí, ¿no? Ya no me acuerdo. Voy a ir por aquí porque siempre suelo coger la primera opción de las cosas. Así que seguramente está la segunda. Madre mía. Ahí estamos. Uh, uh, oros. Ole. No adquiro para nada las rupias. Pero el gumi es el gumi, agente. Y aquí está. Ya me acordaba yo de esto. ¡Socorro! ¡Que aquí me ayude! ¡Socorro! ¡Socorrito! ¡Link! Unos monstruos me han perseguido hasta aquí. Tengo pánico a las alturas. No sé qué hacer. ¿Pero qué coño haces aquí? Ya está. ¿Cómo llegó ahí? No, eso es bueno ahí. Eso es bueno. ¡Uy! Eso no me lo esperaba. Gracias, Link. Esto. Escucha, Link. No sé cómo decírtelo, pero... Ya viene el puto otro señor de otro juego a molestar este juego, ¿sabes? ¡Marín! Me gustas, mazo. ¡Tarín! Es igual, ya hablaremos. Nos vemos. No nos volveremos a ver. Mira qué cara de tristeza y de pena, por Dios. Reza, ¿eh? Reza. ¡Uh! Esa chica ha cantado su canción frente al huevo. Su varada del pez del viento es la canción de despertar. Me pregunto si su verdadera intención era sacar al pez del viento de su retargo. En fin, el próximo instrumento de las sirenas se encuentra la roca de la tortuga, en la montaña del oeste. Ya lo sé, a eso voy. No hacía falta que vinieras a decírmelo. He venido yo aquí ya. No me ves. Al sonar la melodía de la tortuga, iré para que la tortuga vierte devuelva a la vida. Demuestra tu valor. El pez del viento te aguarda. Si, no, ni, no, ni. No, ni, no, ni, no, ni. Ay. Re-spoiler train se tiene que mutear por hacer... Qué va, qué va. Qué va, qué va. De todas formas, no se puede considerar un spoiler a un juego que lleva 30 años en el mercado. Así que lo siento. La historia es la misma, vaya, no cambia nada. Yo nunca lo jugué. Pues ya lo verás. Tampoco he dicho, ¿no? Si no, no lo vamos a volver a ver. A ver, por poder podemos ir a verla, creo. O ya no nos la encontramos, aunque vayamos donde suele estar siempre. Es posible, ¿eh? Tú, muere. Me caes mal. Ahí estamos. Y tú también me caes mal. Ah, mira, ahí está el TP. Yo sabía que había un TP aquí. Bueno, aquí no había... Pero el TP estaba arriba, no estaba ahí. Uh-huh. Vale. Por ahí no había nada, ¿verdad? Estoy yendo para nada aquí, ¿verdad? Efectivamente, para tirar hasta abajo. Vale. Vale, y ahora con el escudo este, que es un escudo espejo, por algún motivo podemos quitar eso de ahí. Y ya estaría. Es la única barrera que nos queda por poder sortear en este mundo. Que si os habéis fijado es como una dungeon grande este mundo. Ya está. Ya podemos venir aquí cuando queramos. Uh, aquí hay una caracola. A ver, caracola. Para, hermano. Ah, coño, está aquí. Ahí está. Solo con mirar el suelo ya se ve. Escudo espejo, sí, se llama. Podríamos dejarnos caer por aquí, pero jaja, no. Vale. Vamos a matar a estos aerodactiles que están aquí por algún motivo. Vale. Y... Se viene, gente. Vamos a despertar a esta señora tortuga. Que yo pensaba que era un cocodrilo cuando era pequeño. Y ahora me han dicho que es una tortuga. Bueno, gente. Sobra decir con que se mata esto, ¿verdad? Arbitro, se me ha quedado ahí, su vida. No, 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 no. ¿Por qué no podía cogerla? Qué fail de persona, por Dios. Ahí, ahí, ahí. Yo pensaba que era un cocodrilo esta cosa. No, no una tortuga, honestamente. Tío, es como que ese buguee se queda aquí arriba, ¿lo veis? Se queda en ese plano. Es súper raro. Súper raro, 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 súper raro. Ah, vale. Buena ira, sí. Buena seguida, pesa. Ah, grasta, ahí está, con los ojos locos, mírala. Gracias. Gracias. Parece el cocodrilo de los arcades. Eso. Y nada, vamos a por la última dungeon. La última dungeon, no, la última dungeon de instrumentos. Vamos a conseguir el último instrumento. Roca de tos. ¡Hala! Jamás en mi vida me hubierais imaginado este dungeon de este color. Nunca, ¿eh? ¡Wala, cómo mola tú! Creo que a este con el polvo mágico le hacíamos mierda, ¿verdad? Debería que es eso. Efectivamente. Que tampoco tengo vida para irme agastando más para la izquierda primero. Vale. Y las lombrices estas serán mucho más gordas y obesas. ¿Ves? Perdona. Vale. Otro señor de estos, venga. A ver si me dura más que tu hermano. Tres golpes. Son seis golpes si decidís no coger la capucha roja, ¿eh? La túnica roja. Recuerda de eso. ¡Ay, qué mal! Me acuerdo de esto. Ahora es mucho más intuitivo. Antes no sabías qué hacer con esto. Ahora es una puta flecha, ¿sabes? Pero en la Game Boy esto era una cosa abstracta que no sabías muy bien qué era. Vale. Vale. Esto era para más adelante porque tengo... Sí. Vale. Aquí necesitábamos el... Necesitamos el objeto que nos van a dar. Que está rotísimo el objeto que nos van a dar, gente. Ya lo veréis. En esta... En esta... Ahí estamos. A ver qué pasa ese. Qué va a pasar justo ahora. Pasamos por aquí. Más rupias. Que nos valen vergas, la verdad. Las rupias de ahora mismo. Algunos. A ese le podéis pegar. Aquí están un montón de bosses de... De... De al principio del juego. En esta daño. Me recuerdo. Recuerdísimo. Vale. A ver qué hay aquí. Una brújula. Nada de eso. La brújula es bien. Ese bicho está en mis pesadillas. ¿Cuál? ¿El de aquí? ¿El que nos ha tirado la cosa esa? ¿Que hay que saltar? No. Me cago en tu vida. Tío. De verdad. ¡Por favor! Pues nada. Hay que esperar a que baje. A ver si lo consigo dar con uno de esos rayos. Un poquito de los cojones. Ya está, coño. Lo que me ha costado a pillarle, macho. Vale. Ahí tenemos nuestra... Nuestra llave. Que todavía no sabemos para qué necesitamos. Pero vamos a necesitar. Vale. Pues todo este lado ya está. Vámonos ahora para el otro. Todo este lateral ya está. Vamos para el otro. Que el otro lado es más complicado. Todo este del otro lado es bastante complicado. Sí, sí, sí. Yo lo recuerdo, vaya. Es complicado. Igual no. Vamos por aquí. Qué bien me viene esto, eh. Mira, la he bugueado. Sí, es mejor. Vale. Lo único que... Vale. 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 Escaleritas. Vale, las escaleras en esta las vamos a marcar, eh. Vamos a marcar esta escalera a ver dónde nos lleva esta escalera, ¿vale? Porque esto va a ser importante. Es que mira qué grande es esta mazmorra, ¿vale? Es bastante, bastante grande. Solo tiene una planta, eso sí. Pero es bastante grande. Entonces vamos a marcarlas. Porque si falla... Cagarla aquí es... Es muerte y destrucción. Vale, aquí hay un corazón. Corazón. A ver dónde nos lleva el corazón. Pocos ahora, eh. Que hemos entrado con súper pocos corazones. Y nos hemos recuperado. Que flipas, eh. Venga, vamos. Vale. Vale. A ver dónde nos lleva este. Este nos lleva aquí. Así que ponemos aquí un corazón. Para no perdernos, ¿vale? Ahí estamos. Adiós. Ahí estamos. ¡Eh! Este es mi boss más bonito. Es el más cute de todo esto. Tíramela, venga. Sí que ya. Madre mía, qué bucada que le hemos hecho. Vale, vamos para acá. Por ejemplo. Vale. Tiene el pico. Not bad. A menos nos lo han dado cuando todavía teníamos daño en que hacer. ¿Sabes? Vale. Vamos a marcar esta también. Esta de aquí. La pica nos lleva a... Sé que hay dos... Sabía yo. Es que sabía que... Dicho. Voy a esperar. Me voy a esperar. Porque sé que no me da tiempo. Pues sí que me da tiempo, gente. ¿Veis? Me daba tiempo. Aquí me espero. Aunque podía haber pasado. Sé que hay dos cuevas de estas que no vamos a poder hacer. ¿Vale? Vale, vale, vale. Esto para después. Vale, vale. Esto para después. Vamos a marcarlo. Esto es por lo que... Por aquí se va por ahí, ¿vale? O sea que es fácil. Este sitio no lo habíamos visto, pero porque no he ido por este camino. Pero podríamos ir desde la entrada, casi. Vale. Vale. Igual lo vas a torturar con su arma. Claro que sí. Uy, me he caído. Me he caído de una forma muy estúpida. Igual que ahora. ¡No! ¿Pero por qué salta tanto en diagonal? Ya. Vámonos. Ya está. Vale. Y vamos ahora para acá. Ya tenemos que quitar todo aquí. Ahí habéis visto la piedra, la roca marcada, ¿no? O sea, la pared marcada. ¡No! ¡Pero si estaba bien hecho! Me cago en su vida. Le había dado que se moviera para abajo, lo prometo. Lo prometo, gente. Tío, que lo he hecho. Me está trolleando el juego, gente. ¡No! Le he dado para hacia el lateral. Me está cabreando esto, eh. Lo estáis viendo, ¿no? Que lo estoy haciendo. No me lo estoy inventando. Me estoy grabando. ¡Oh! Pero, Dios mío, seguro que lo estoy haciendo bien. No sé qué estoy haciendo mal. Solo tengo que hacerlo una vez. Pero, ¿por qué se vuelve para abajo? No entiendo. ¡Por fin! Lo que ha costado. Coge seguir esa llave, macho. A ver. Bombita por aquí. No he comprado bombas en ningún momento de la partida. Lo cual me agrada. O sea, hemos comprado la primera vez porque hay que comprar. Y ya está. Las hemos gestionado bien. Por fin, mazo. Vale, aquí vamos a necesitar ir en algún momento. Os lo digo ya. Vale. Por cierto, voy a marcar. O se queda marcado que está ahí el... Vale, no. Se nota bastante dónde es... ¿Cuál es el pedestal? Digo, lo voy a marcar, pero bueno, no hace falta. Amigo, mirad dónde estamos. Vale, vale, vale. Pues si en algún momento necesitamos pulsar eso, iremos y lo pulsaremos, ¿vale? Vale. Primer sitio al que vamos a ir, evidentemente. Ese de ahí. Porque vamos a coger esto y vamos a romperla a esta de aquí. ¡Ole! ¡El mapa! ¡Bien! A ver, vamos a abrir el mapa. Madre mía, es que es grande esta dungeon, ¿eh? Llevamos la mitad de la dungeon y llevamos un buen rato dentro. Ahí estamos. Y esto comunica con eso de ahí, ¿vale? Que para eso está. Y en teoría ahora yo si hago así debería de poder... Vale, puedo venir por aquí. Vale, tengo que ir por ahí sí o sí, ¿vale? Para poder volver. Vale, vale, va. Una pachana. ¡Uy! ¡Uy! Otra vez aquí, no, tío. Otra vez aquí, no, gente. Veo, tío, el juego. Antes del huevo farmea. Sí, sí, vamos a... Antes del huevo, pero eso ya va a ser para mañana. Para el siguiente episodio. Siguiente episodio, intentamos encontrar todo. ¿He llegado a ir por ahí arriba? Vale, sí. Y era la sala esa. Vale, vale. Vale, tenemos que ir... Tenemos más escaleras, ¿eh? No sé si ir primero a las escaleras o no. Vale, tengo una idea, mira. Estaba mirando por donde iba. Voy a coger esto. Ya que estoy... Lo pillo. Mira, ha pasado por aquí... Y el gomio me puede. Vale. Vale. En teoría, si hago esto... Podría mirar varias cosas a la vez. ¡Ay, que se cae! Me cago en su vida. No sabía yo eso. Bueno, ahí estamos. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, por aquí hay algo que todavía no podemos hacer nada. ¿Vale? Esto es un camino de vuelta. Ya tienen el objeto todavía, ¿no? Podemos entrar aquí, gente. Tenemos dos... Tenemos una llave y ya no la tenemos. Así que vamos a entrar por aquí. Y a ver qué hay. ¡Oh! Escalera. Vale. Vale, a ver dónde nos lleva esta escalera, gente. Antes de entrar por la puerta esta, vamos a ver dónde nos lleva esta escalera. Va a ser el diamante, ¿vale? Vale. Vale. Esto nos lleva. No sabemos dónde estamos ahora mismo. Vale, arriba del todo estamos. Vale, vale, vale. Pues veamos. Vamos que nos depara. Claro que sí. ¡Uh! Sí, rico. Vale, esto para de momento nada. Por aquí no se puede pasar. Lo hemos marcado, ¿no? Sí. Vale. Sabía yo. Sabía yo que no me voy a dar tiempo a pasar. Pero yo lo he intentado, ¿eh? He intentado ir rápido, pero no. Ole. Ahora es para acá. Bueno, si veis, la forma de esto es una flecha, ¿vale? La forma del suelo esta es una flecha. Es que en el juego, en el juego original, había muchas de estas paredes que no estaban tan fáciles. O sea, no se veían, no eran visuales. Tenías que andar con la espada a ver cómo iban sonando. Vale. Bien. Vale, no tenemos llave, así que por aquí de momento nada. Ahí está nuestra llave. Bien. Vamos a usarla aquí mismo, porque si luego tengo que volverme a dar toda la vuelta para usar una llave, la voy a usar aquí mismo. Ole. Vale. Vamos a quitar otra llave adicional. Más llaves. Mirad todas las llaves que vamos a quitar. Madre de la mano hermosa. Vale, esto. Vale, aquí hay una bomba. Aquí hay para poner una bomba. Vale. Vale. Aquí había que subirse aquí. Ahí estamos. Esto sí que me acordaba, gente. Es el único sitio donde se necesita el arco, así que aquí es una forma de decir, como no te vas el arco, estás en prueba otra vez. Vale. Hasta luego. ¿No la dan ya? No. Ah, pensaba que era aquí, gente. Pensaba que era aquí con todas mis ganas. Pero no. A ver... Efectivamente. Aquí hay que venir, pero más adelante... Ah, no me ha visto. Vale, por aquí abajo era, si no recuerdo mal, para volver. Efectivamente. ¿Os acordáis de esto? Ya sí. La acabo de ver antes. Tenemos dos llaves, eh. Pero con dos llaves yo creo que nos comemos una caca. A ver. Yo supongo que tendrá algo que ver con... Le puedo tirar un jarrón, eso seguro. De eso me acordaba. Uh, hola. Me cago en tu vida. Me cago en Dios. Tío, le he pegado. Os lo juro que le he pegado. Ya está. Nunca habíais visto los chiquitajos. Ah, ya sí. Vale. Ahí hay unas escaleras. No se me han olvidado. Ahora vamos a ir a mirarlas. Pero es que me sonaba que esto era rápido de hacer. Y estas escaleras creo que dan al exterior. Juraría. Efectivamente. Te ponen aquí una escalera y un TP, ¿vale? Por si acaso no tienes el arco, que puedas volver rápido al arco. Este TP sí que estaba en el juego de la Game Boy. Os lo digo ya. Me acuerdo que flipas. ¡Pu, pu, 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 pu! A ver, vámonos para acá. Vale. Estamos aquí arriba. Me cago, ¿eh? ¡Soy imbécil! Ah, se lo ha comido, vale. Bien. Bueno, si no eres tú o la otra se la comidas, eso. Oye, mola que en el juego este no tengas que... No tengas que... O sea, que cuando la cojas, la bomba, no tienes que... O sea, se apagan. O sea, que es que en la Game Boy no se apagaban, ¿eh? O sea, era mucho más difícil la Game Boy este juego. Pero muchísimo más difícil. Lo han hecho para tontos este juego. Nooo. Que F. He cogido... ¿What? He cogido... He cogido la... He matado a un lado tirándole la bomba. No, es verdad. Le he buggeado encima suyo nada más. Tío. Vale, digo yo, tío. Pues ahí se lo quería matar desde aquí. Porque me acordaba que era por aquí cuando había que cogerlo. Vale, entonces tiene la llave. Yo creo que con estas llaves ya podemos hacer algo, ¿eh? Vale, por aquí nada. Efectivamente. Y por aquí nos caemos. Efectivamente. Vale, ahí tenemos una llave. Podríamos usar ya. Una de las tantas que vamos a necesitar. Vale, pero efectivamente me suena a mí esto. Pero esto es camino de solo ida. Luego no puedo volver. Literal que luego no puedo volver. ¿Qué hago? Voy a ir primero por aquí. Vale. Vale. Pues este camino no nos ha valido para nada. En general, diría. A ver, ¿el mapa? No, para nada nos ha valido. Para conectar dos sitios nada más. Otra cosa de estas que no necesitamos para nada. Ah, para acá. Ah, para acá. ¿Y esto a dónde nos va a llevar ahora? Vale. Necesitamos aquí una llave. Y aquí otra. Tenemos que venir aquí. Vale. O sea, que tenemos que ir al diamante. Vale, perfecto. Es a dónde nos lleva. Esta escalera. Maravilloso. Os juro. Os juro que salta hacia arriba. Os lo juro. Ya está. Ahí vamos. Antes de metería por aquí. Era por aquí seguro, ¿no? Sí. Vale. ¡Ole! Ahí estamos. ¡Uh! Para mí. Vale, ahora con estas dos llaves podemos dar la vuelta a esta. Bueno, por aquí. Y ahora ya podemos venir para acá y usarla. Y era donde nos lleva esta escalera que voy a marcar clarísimamente. Con el trébol. Ya van cuatro parejas de escaleras, ¿eh? Mazo. No, pero yo lo agradezco, ¿eh? Ahí viene... A mí... Mientras me den conversación me vale. O sea... Ahí estamos. ¡Vámonos! Vale. ¡No, tío, gente! Bueno, da igual. Esto es para volver. No entiendo. Vas a tener que ir a presionar el botón ese. Sí, sí. ¡Ah! Tenías que haber presionado el botón ese cuando tuvimos la oportunidad. Hola. ¿Este no te lanzaba un gancho? Obviamente. No. Vale. Ah, vale. Digo yo, ¿cómo se le mataba? Digo, no suena... Le conseguí pegar. Adiós, señor. Bueno, pues nos ponen el TP. Así que no pasa nada porque puedo seguir rápido. Por favor. Gracias. Vale. ¿Dónde era la... Esta? Vale. Hay que meterse por aquí. Hay que meterse por aquí para salir por aquí y hacer esto así. ¿Vale? Porque por este lado ahí no podemos llegar. ¿Vale? Así que, vale. Para adelante. Vamos por aquí. No, soy imbecil. Buena persona. Me vale. Aulus. Para acá. Para acá. Y para acá. Ahí estamos. Y ya estaría. Paquis, ¿qué tal? Me he echado una siesta que me han dibujado la suerte de un cadáver. Madre de la huevo. Es hora. Paquis. Estarías cansadete. Normal, es normal. Esas siestas... Si... Si te... Si te... Si ha tocado esa siesta es porque se necesitaba esas siestas. ¿Sabes? Doble perímetro. Madre de la huevo. Era aquí, ¿no? Si no recuerdo mal. Me he perdido. Teníamos que haberla pulsado, tío, ¿eh? Pero es que hay algunas veces que te ponen eso al principio para que lo pulses y te jode la vida pulsarlo. Vale, no. Por aquí no podemos volver, Ángel. Para volver al principio de la esta es distinto. Ese camino solo era de ida. Porque quitamos un puente que no tenemos ahora. Ah, pero se puede. Me hueinó. Qué muerte más... Bueno, estamos matando de forma muy dolorosa a Link. Ahora mismo. Entra en bucle ahí. Es mi día libre, me lo decía. Pues sí, sí, sí. Vale, por aquí. Vamos al principio. Vale, nos venimos aquí. Vamos a utilizar el TP que para abajo nos lo han dado. Gracias. Y ya estaría. Has conseguido el efecto mágico. Ahora puedes prender fuego a lo que quieras. Maravilloso. Jeje. Y ahora ya... Puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer. Esto está roto, gente. ¿Queréis ver? No, tío. Yo no quería ir por aquí. Creo que por aquí era worth venir. Mirad cómo mola. Qué bonito, es morado. Yo me lo imaginaba. Me imaginaba que fuera... Iba a ser rojo, no sé por qué. No, no. No, no. No, no. No, no. Qué va, el título está libre de... Qué poco me conocéis con lo del tema de los títulos. Vale, por aquí había... Efectivamente, por aquí había un sitio que teníamos que utilizar la varita, si no recuerdo mal. Era por la derecha. Me suena mazo. Ole. Sí, por aquí era. Y si no recuerdo mal, era la... Esta del boss. Vale. Vale, tenemos que bajar. Por aquí y por aquí. ¿Y esta era la llave del boss? ¿Puede ser que fuera la llave del boss? Señor. No, era una llave normal que necesitábamos para la llave del boss. Casi seguro vaya. ¿Dónde me falta alguna llave por poner? Ah, vale. Me falta aquí. Llegar a estas... Descubrir estas escaleras. Y por aquí había una llave también. Vale, pero me falta descubrir las escaleras esas que nos quedan por descubrir que yo sabía que eran para el final. Vale. Por eso las he estado esquivando. Las escaleras estas de aquí. Los dos otros caminos que nos quedaban que hacer por aquí, como yo sabía que no íbamos a poder hacerlas aún, me las he dejado para el final. Vale. Por si acaso, hago así. Una era esta. Que vamos a ver dónde nos deja esta. La voy a marcar por si acaso. Aunque bueno, ya no creo que haga falta marcarlas. Porque estamos ya terminando la dungeon. Ole. Adiós. Hacer esto. Porque si no, no podéis subir ahí. ¿Y esta dónde nos lleva? Vale, nos lleva aquí. Maravilloso. Encima las hemos cogido en el orden bueno, tío. Voy a poner la de esta antes de que se me olvide. Ahí estamos. ¿Os acordáis de este? Para eso es más difícil. Bueno, en realidad no. Porque hay que saltarle por encima ya. Ahí estamos. Me encanta que se vaya y se eche para atrás. ¡Ale! ¡Muera! Ahí estamos. Maravilloso. Vale. O sea, ¿algunos de estos puzzles os estarán sonando a los de daños que hay del hielo en Skyblock? Por eso a mí se me ha dado bien hacer esto también. Ahí está. Nuestra llave del boss. Y ya estaría. Ahora ya sé que puedo subir a todo el boss. Que es justo la última que me he dejado. La última escalera que me he dejado por chequear. ¿Casualidad? No lo creo. Ahí estamos. ¡Eh! Aquí hay otra escalera. ¡Ay, coño! Si me venimos de aquí. Si me parece. ¡Adiós! Un placer. ¡Vámonos! Vale, ahora hay que ir hacia allá. Pero como no podemos ir hacia allá, tenemos que dejarnos caer por aquí. Y dar toda la vuelta. Pero bueno, es lo que hay. Ahí quizás de la derecha. Ahora aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Que no se me giraba esto. ¿No? ¿Por qué no se me gira? Ahí. No me acuerdo por cuál de los dos lados era. Bueno. Vamos a poder ir por aquí. Y por el otro lado también. Así aprovecho y miro que hay por aquí. Nada. Vale. Vale. Aquí tendríamos otra... Para llegar a la sala del cristal. Pero no nos ha hecho falta. Así que... Vale. Ahora aquí hay que pensar cómo llegar aquí. Vale. ¿Cómo coño se hacía esto? Esto era difícil, ¿eh? Esto requería pensar. ¿Qué? Vale. No me dejes hacer eso. ¿Cómo coño era esto? Qué hijo de puta. No te dejes hacer lo que quieras hacer. A ver. Prueba otra vez. Voy a coñar a esto, tío. ¿Por qué no me deja darle? Voy a probarlo, ¿eh? ¿Por qué no me deja darle? Ahora sí. Vale. Pues eso es fácil. Vale. Bueno, es fácil, pero hay que hacerlo, ¿sabes? Bueno, no sé yo si es tan fácil. Ah, pues sí. Ya está. Vale. Este, si no recuerdo mal. Aquí, esto es un baiteo. Hay que hacer así y así. Para poder pasar, porque si no nos quitamos el último trozo de la escalera, ¿vale? Ahí estamos. Y ya estaría, gente. Uh-huh. Uh-huh. ¡Ole! El boss, gente. Y ya está. Crick, crack. Ha llegado tu hora. No consentiré que toques mis instrumentos de las sirenas. Mis instrumentos de las sirenas. Inflamino. Inflamirria. Vale, no le hago nada con esto. Definitivamente no le hago nada con esto. Oh, sí. Me ha tirado, gente. Ah, pues sí, sí que le doy, sí. Vale. Ahí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale, le he pegado. Uh, le puedo lanzar en diagonal. Esto en la raíz no se podía. Tío. Vale. Ahí estamos. Ha costado, pero le he dado. ¿Por qué te has presentado aquí? Si no fuese por ti, nada tendría que cambiar. No puedes despertar al precio del viento. Recuerda que tú también fueras parte del sueño. Y ya está. Ahí está mi corazón. ¡Vale! Vale. ¡Cuántos contenidos de corazón hemos conseguido! Una locura, eh. Y a por el tamborcito, el último de los cuatro instrumentos. Tenemos todos los instrumentos, gente. Has conseguido el tambor del trono. Le faltan tres, no lo tengo todo. Ah, corazones, sí, puede ser. El huevo. El huevo. Estarán cosas nuevas los corazones que faltan, porque tenemos todo ya. El huevo del monte te llama. Ok. Pues nada, gente, ahora sí que sí. Aquí se ha acabado el capitulín. Y que nos vemos en el siguiente.